La inflación anual en Colombia para el cierre del año 2023 marcó un descenso significativo al situarse en un 9,28%, revirtiendo la tendencia al cista de los últimos 18 meses. El informe del DANE reveló estos datos del Índice de Precios al Consumidor, IPC, destacando la notable disminución respecto al 13,12% registrado en el mismo periodo del año anterior. Este declive se ha mantenido durante nueve meses consecutivos, conduciendo a la inflación de nuevo a cifras de un solo dígito, niveles no vistos desde junio de 2022. En términos mensuales, la inflación de diciembre de 2023 se ubicó en 0,45%. Los sectores que más impactaron el IPC anual incluyeron transporte, restaurantes y hoteles, bebidas alcohólicas y tabaco, educación, bienes y servicios diversos y salud. En contraste, rubros como información y comunicaciones, alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, así como la recreación y cultura registraron menores costos. La variación anual de alimentos se mantuvo en un modesto 5,23%, destacando una tendencia inferior al IPC total anual.